Os damos la más cordial bienvenida a la asignatura Creación y Edición de Recursos Digitales para el Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas. Esta es una asignatura optativa que se imparte dentro del módulo de contenidos formativos propios del Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y Tratamiento de Lenguas de la UNED. Como bien sabéis, la digitalización y virtualización de los contenidos han transformado ya, de hecho, los modelos comunicativos en todas sus dimensiones, sus soportes, sus formatos, los lenguajes y, por supuesto, también las metodologías. Estas transformaciones emergen como un nuevo medio de comunicación que nos aporta infinitas posibilidades educativas para la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Al término de esta asignatura, entenderéis este nuevo escenario interactivo en la enseñanza de lenguas y los principios que rigen esta nueva comunicación digital. Además, tendréis iniciativa para idear nuevas formas de enseñar lenguas con el apoyo de las TIC. Todo ello siempre razonado y valorando de forma crítica el rol, este nuevo rol de las TIC en los procesos lingüísticos. Conoceréis los soportes tecnológicos actuales en reproducción de imagen y sonido, así como los diferentes materiales digitales utilizables en el aula de lenguas extranjeras. Sin olvidarnos de la importancia de la irrupción de la inteligencia artificial generativa, también para la elaboración de los materiales digitales. Os vamos a mostrar cómo crear y compartir objetos digitales de aprendizaje de lenguas extranjeras. Un tema al que damos también mucha relevancia es la creación de recursos accesibles. Es un apartado importante que tendréis también la posibilidad de explorar y de aplicar. Para ello vais a tener que trabajar, os ofrecemos el trabajo en torno a 5 grandes bloques de contenido y os vamos a proporcionar desde el primer día en la presentación de la asignatura un plan de trabajo con un cronograma sugerido. Ese cronograma es absolutamente flexible y lo podéis acomodar según vuestra disponibilidad, dado que los materiales van a estar disponibles desde el primer día del curso. Solamente hay un plazo que cumplir, por así decirlo, que es el plazo de la entrega de la tarea final. En cada bloque de contenidos os indicamos las lecturas obligatorias. En su mayor parte son capítulos del e-book Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas con Recursos Digitales. Pero también hemos añadido otros artículos. Ya sabéis que en este área de investigación en un año se producen cambios muy significativos y tan disruptivos como la expansión de la inteligencia artificial generativa. Por eso tenemos que estar constantemente añadiendo. Para ayudaros en vuestro aprendizaje disponéis además en cada bloque de un breve cuestionario de autoevaluación que no es calificable, simplemente una autoevaluación formativa para que veáis cómo vais más o menos en el curso. Y también un glosario de términos, de conceptos, de términos que nos parece que os puede ayudar también en cada uno de los bloques. Cada bloque además dispone de un foro en el que vamos a ir resolviendo vuestras dudas y también vamos a compartir reflexiones, también vosotros experiencias, etcétera, en torno a cada uno de los, en torno a los contenidos de cada uno de los bloques. ¿Cómo es la evaluación de esta asignatura? Bien, lo podéis ver con todo detalle, ya os digo, en el plan de trabajo, en la guía. Pero, para resumiros y os hagáis una idea, cada bloque de contenidos dispone de una tarea de evaluación obligatoria. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues para cada uno de los bloques vais a tener que crear y editar un recurso digital relacionado con los contenidos para la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Una vez elaborados estos cinco contenidos y como ya como actividad final, como os decía, es la tarea que hay que entregar, deben ser integrados en un entorno de aprendizaje personalizado o por su sigla en inglés, PL. Por último, os invitamos a comenzar con el apartado de presentación, que parece que ya habéis comenzado con él viendo este vídeo. Ahí tenéis además la guía del curso y el documento fundamental, plan de trabajo. Son imprescindibles para que conozcáis la dinámica de esta asignatura. Sin más, esperamos que disfrutéis con esta asignatura, al menos en la misma medida en que nosotras lo hemos hecho con su nuevo diseño y actualización. Os esperamos en los foros. Mucha suerte al inicio del curso.